Bienvenidos a las noticias de videojuegos más fresquitas y tempranas. Madrugadoras incluso, podríamos decir. Sí. Hoy estamos hablando muy prontito. Hoy nos hemos levantado para las noticias. Nos hemos levantado con ganas, ¿no? Como Sony. Ojo, eh. Que se levantaron con muchas ganas para comprar los derechos de distribución de Ark Survival Evolved. Y que ahora nos dicen que se pagó por parte de Sony 3,5 millones de dólares para incluir Ark Survival Evolved. Entre los juegos del PlayStation Plus de marzo de 2022. Nos estamos hablando de una cosa de hace mil años, eh. Ojo, eh. Hablando de hace poquito. ¿Cuánto crees que pagó? Bueno, ya lo sabes. Sí. ¡Uh! ¡Qué sorpresa! Microsoft pagó 2,5 millones de dólares para ingresarlo durante el tiempo que estuvo disponible en Xbox Game Pass. Pero esto no es todo. Porque Microsoft volvió a la carga. Volvió y lo intentó con Ark 2. Que era un buen producto para meterlo. Así que empezó a negociar con los de Ark y llegaron a una cláusula que costó 2,3 millones de dólares a Xbox para tenerlo durante tres años y que además estuviera exclusivamente de lanzamiento para la consola de Microsoft. Sí, hacemos broma, pero yo entiendo que es un buen acuerdo. No me parece mucho dinero. Desde luego no suena a mucho dinero para una empresa como Microsoft que luego vamos a hablar del dinero que ha ganado con Game Pass. Es curioso porque las empresas hablan unas de las otras pero al final las dos hacen lo mismo. Yo, mientras que no capen el PC y los juegos salgan del PC... Que se peleen entre ellas, ¿no? Que hagan lo que quieran. Como, por ejemplo, están haciendo lo que quieren la gente de Embracer Group porque Drake, no sé si te acordarás, pero en agosto se hicieron con un montón de compras más. Nos acordamos de la compra de lo de Square Enix y demás, ¿no? De los estudios que se hicieron en Square Enix. Pero hay una compra que es bastante relevante también que es la de Middle Earth Enterprises. ¿Por qué? Porque Middle Earth Enterprises, ¿a qué suena? A la Tierra Media, a Tolkien. Y básicamente compró esta empresa que tenía, digamos, las licencias para cosas como películas, videojuegos, juegos de mesa, merchandising, parques temáticos, ¿vale? Y todo tipo de medios basados en la fantasía literaria de El Señor de los Anillos. Hay que recordar para los profanos que Middle Earth Enterprises solo tiene los derechos de las cosas que publicó Tolkien en vida. Que el resto de cosas están a manos de otro conglomerado que está administrado por hijos, nietos y tal de Tolkien y que eso jamás ha salido nunca a la venta ni se ha utilizado para hacer ninguna obra. Por aclarar. Sí, entonces, la historia está en que han dicho que no solo va a haber juegos a corto plazo sino que cuando hicieron esta compra estuvieron planificando, ¿vale? O compraron la marca Lord of the Rings para planificar con décadas de adelanto. Es decir, que tienen ideas de juegos de aquí a 2040 mínimo, porque hablan de décadas. 2040. Veremos a ver qué es lo que son capaces de sacar. Por recordar, Embracer Group, 127 estudios de desarrollo. Es que... Empresas, 14.800 empleados. Empresas como Eidos Montreal, Gearbox, Volition, Crystal Dynamics... Pueden hacer cosas tochas si se lo plantean. Yo no quiero decir nada, ¿vale? Yo no sé cómo va a gestionar Embracer, sus franquicias, ni nada. Pero Embracer es un conglomerado que empieza a erigir una torre con un ojo encima. Lo que se ha quedado claro es que Sonic Frontiers y Monster Hunter van de la mano. ¿Por qué? Porque si hace un tiempo nos entrábamos que habían hecho una especie de crossover el Monster Hunter Rise con Sonic, ahora nos enteramos que Sonic Frontiers, que aún no ha salido, tiene un DLC. Ya tiene un DLC. No ha salido y ya tiene un DLC de Monster Hunter. Que básicamente... A mí hay cosas que me hacen graciosas, porque ver a Sonic con una armadura de Rattalos me parece gracioso. Pero hay otras cosas que no me hacen tanta gracia, como por ejemplo el minijuego de Asar Carne. ¿Por qué, Dre? ¿Por qué? ¿Qué hater? Si fuera de pescar, estaría desalabándolo. El problema es que no me queda claro si este DLC es gratis o no lo es. Y es que el juego de Asar Carne potenciará a Sonic. Entonces ahí es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? ¿O qué nos están dando? Que no lo sabemos. Pero entiendo que será de pago, si no nos lo hubieran dicho. Sí, sí, si no hubiesen puesto. DLC gratuito al de 7 días. Sonic Frontiers, yo lo tengo muchas ganas. Yo también. Yo también. Por cierto, así, opinión mía personal, ¿vale? Le queda como el culo a la armadura de Rattalos, ¿vale? Sí, o sea, qué decir. Visualmente jamás invertiría mi dinero en que Sonic llevara eso. De invertir el dinero vamos a hablar ahora porque Starfield ya ha sabido, más o menos, ¿vale? Ahora explico por qué más o menos, que ha tenido involucrados en el proyecto alrededor de 500 desarrolladores y desarrolladoras. Cuando hablamos de desarrolladores, también incluimos gente de arte, gente, o sea, no solo la gente que pica código, ¿vale? Claro, hombre, ahí hay desarrolladores. Está todo el mundo que está trabajando ahí. Correcto, ¿vale? Y entre las cosas más destacables es la parte del tamaño, yo creo. En total, que le han hecho una entrevista a Nate Purkeypile, joder, este apellido complicado, ¿vale? Que es un artista que trabajó en el título y que ha hablado de que, más o menos, en un proyecto como Starfield había unas... o hubo alrededor de 500 personas trabajando en el proyecto, mientras que en cosas como Fallout 76 eran 200 como mucho, que no está mal tampoco. Se habla de los mil planetas de Starfield que parten de una generación procedimental pero que luego se retocan. Mira, a mí me da un poco de agobio, la verdad. Me da un poco de angustia pensar en el tamaño del juego. No te voy a engañar porque se me hace con bolas pensar que es tan enorme, tan grande y, bueno, en fin, veremos cómo está distribuido. Y otra cosa que me da tremenda pereza es que es ver la portada de todas las noticias, la misma imagen que vamos viendo desde que se anunció el juego. Esa nave por detrás que el dibujo es muy bonito pero es que la he visto ya tantas veces que digo, bueno, sí. A ver, es verdad que si pones la portada piensas a Starfield. Claro. Igual es lo que quieres conseguir, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere conseguir Microsoft con el Game Pass? El fin, el fin. Ganar dineros. Correcto. Como el de todas las empresas. Tampoco vamos a engañarnos, ¿eh? Pero en el caso de Microsoft con Game Pass obviamente ganar dinero. Pero ¿cómo, no? Es hacer llegar los videojuegos a todo el mundo. No traes clipes. Esto va de ganar dinero, amigos. Ese es el medio. Esa es la excusita, ¿no? Ese es el hándicap de Microsoft. Básicamente, en otra de estas se me ha caído un papel mientras lo llevaba a firmar para la compra de Activision Blizzard. Se ha desvelado el dinero que habría ganado en dólares durante 2021 el Game Pass. ¿En consolas? Sí, en consolas. Y hay que decir que todos pensábamos que era menor. Porque pensábamos hombre, va bien. Está claro que va bien. Que sabemos que funciona. Pero igual no pensábamos que funcionara tanto. Porque el servicio de suscripción estrella de Xbox generó 2.900 millones de dólares. En consolas. Vamos a pensar que es el máximo. ¿Cuánto añadirías tú en PC? Nosotros tenemos el de PC, ¿qué decir? Sí, sí, sí. Por eso. La mitad... Es que también depende de cómo hayan hecho este cálculo. Por ejemplo, Ultimate trae acceso al de PC y al de consolas. Depende de cómo lo hayan hecho. Pero yo le metería un 30% más seguro. Vamos a dejarlo en 2.900 o 3.000 para redondear. Tampoco vamos a meternos en jaleos. 3.000. Sería realmente muy poco pensar que solo... Solo, ¿eh? Solo. 100 millones más. Pero bueno, la cifra no solo nos dice eso, sino que además nos dice que representaría el 18% de los ingresos anuales que recibe Microsoft por Xbox. 18% en Game Pass está muy guapo. Sí. Sobre todo porque todavía está en fase de crecimiento. Que mucha gente diría pero es muy poco el 18%. Piensa que Microsoft vende juegos también. Y consolas. Vende periféricos y merchandising y neveras también. Vende. Que la jugada le está saliendo bien a Microsoft. Yo creo que sí, bastante bien. Vale. Otros que a los que no le salió tan bien una jugadita es a la policefática Electronic Arts ¿vale? que en 2016 Drake tuvo en sus manos la posibilidad de sacar un Uncharted de Plant and Zombie. Esto era gotic. Quiero decir, ¿por qué no? No se me ocurre en nada ninguna franquicia mejor para hacer un juego de aventuras. La verdad es que se me ocurren unas pocas. Pero bueno, la idea me parece curiosa. ¿Y qué pasó con esto? Vale, pues vamos a hablar de lo que pudo ser este juego, este Uncharted de Plantas y Zombies. un juego que EA canceló, es decir, se planteó, estuvo en desarrollo, iba a salir en 2017 y a finales de 2016 decidieron cancelarlo. Bueno, pero sería para sacar algo mejor. Sí, en concreto fue para llevarlos al proyecto que tenían de Star Wars y que posteriormente fue también cancelado. Buena decisión. Buen plan, ¿no? No falló nada. Buen plan. Buena decisión. Además, se habla de que les obliga, dentro de qué es lo que ocurrió también con el de Star Wars, que digamos que Electronic Arts les obligó a utilizar el motor de desarrollo interno porque era una iniciativa interna y que era un desastre. Es la historia que todos conocemos de los juegos de los últimos años de Electronic Arts. Pues que nos quedamos sin Uncharted de Star Wars, perdón, también, sin Uncharted de Plantas y Zombies y sin Uncharted de Star Wars. Era de ese estilo. Era pinta, el hecho de llevar una planta y que la planta te diera una habilidad, depende de qué tipo de planta llevara. En pesar de las zombies, obviamente, tampoco era... A ver, sería un juego en tono cómico porque no deja de ser Plantas and Zombies, con lo cual seguro que iba a haber mucha comedia. La historia estaba centrada en dos hermanos que tenían que viajar en el tiempo para hacer una serie de cosas. Me gusta, ¿eh? El juego, ¿no? Digamos, para que luego llegue al Game Pass estaría bien. No sé, a mí me parece viajes en el tiempo, Plantas y Zombies tampoco puede estar mal. Y hablan un tono familiar tipo Ratchet and Clank, pues bien, no sé, pintaría desenfadado. ¿Sabes quién tiene pinta de ser muy desenfadado? El director de la película de Silent Hill. Súper desenfadado. Pues muy desenfadado, sobre todo con la información privilegiada. O despistado, ¿no? Yo no sé si esta gente firma contratos de no revelar datos, ¿no? De confidencialidad. ¿Cómo sería la palabra? Confidencialidad. Gracias. Muy amable. Al parecer, el director de la película, el amigo Gans, no solo le ha dado validez a los rumores que ya sabíamos que parecían que estaban haciendo cosas, Konami está haciendo cosas con la saga de Silent Hill, sino que además ha dado datos de cosas que él ha visto. Digo, tengo ciertas dudas que eso lo podría revelar a mi con cara. Sí, una cosa es que puedes, ¿no? Es decir, que te puede escapar. Al final están acostumbrados a manejar ese tipo de información y normalmente en películas les da un poco más igual hablar de sí, sí, estamos trabajando en lo que sea. Bueno, básicamente en una entrevista que se le ha hecho afirma que hay varios proyectos de Silent Hill en desarrollo por parte de varios equipos. ¿Vale? Además de esta que acá ha visto cosas de un nuevo juego de Silent Hill en el que están trabajando los desarrolladores que diseñaron los cuatro primeros títulos de la serie. Que además dos datos, además cosas que, además, en los cuales colaboraron también con la producción de la película que además dice que él ha visto las cosas que estaba viendo el juego. Es decir, menudo crack, ¿no? Estás calentado mucho. Y por si fuera poco, ¿vale? El amigo Gans también confirma que Bloober Team, los de The Medium, están desarrollando un remake de Silent Hill 2. O sea, si había alguna posibilidad de... El insider. Es un genio, ¿eh? Es un genio. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, tío. Muy bien. Ya. La gente de dentro dinamitando los planes de Konami. Que no me importa mucho también, te diré. No, pero a ver, teniendo en cuenta que Konami ha maltratado de forma simbólica, evidentemente, las IPs, se entiende, ¿no? Porque como no las explota de manera habitual, tiene Castlevania, tiene Silent Hill, tiene Metal Gear, entre otras. Y como no las explota, pues se parece abandonada, ¿no? Y parece que los jugadores nos quedamos con ganas de ver más títulos de esas sagas que están queridas por nosotros. Y dicen, joder, es que las maltrata. O sea, que casi que me alegro realmente que estén trabajando en ellas y que nos lo hayan confirmado porque al final ya podemos relajarnos y ya sabemos que va a haber un remake de Silent Hill 2 que está guapísimo. Está guapísimo y no me acuerdo de nada, así que muy probablemente me lo juegue. Y eso me acuerdo del inicio y de decir, esto no es para mí. Esto no es para mí, ¿no? O sea, yo quiero que volverme a quedar encallado en los mismos acertijos, quiero volver a quedarme atrapado en el juego y, por supuesto, el nuevo. Tengo mucha curiosidad del nuevo, hecho por los mismos de la saga. Pinta guapo. A ver, a ver. A ver. Y vamos a terminar ahora, Drake, una noticia. Vamos a hablar de Blizzard, en concreto de Overwatch 2 y de lo que ha pasado con un bug. Un bug bastante heavy, entre comillas. Sí, y sin las comillas. Que es que la gente podía comprar por error skins. Había un bug que permitía que si tú estabas chateando y a la vez estabas pajareando para ver las skins, podías llegar a y le dabas a la barra espaciadora comprar por error skins. Porque dos veces la barra espaciadora era seleccionar y confirmar. Entonces, claro, tú estabas chateando y el input de una cosa se iba al otro lado. Y eso es una cara brutal. Es decir, que era un bug que te compraba cosas de la tienda de manera por error, sin que tú quisieras comprarlas y meter un error de juego. Entonces, se dieron cuenta de esto, lo corrigieron, sacaron un parchecillo rápido y ya está. Y, ¿qué esperarías tú que haría una empresa normal con todos esos errores? Hombre, pues te vuelves a dinero. Ya. ¿Qué es lo que esperarías tú de una empresa como Blizzard? ¿De una empresa como Blizzard? Pues que no devuelvas ni en duras y ya te apañarás tú con los errores y las compras. ¿Qué has comprado sin querer? Que te has dejado, no sé el dinero que vales aquí, ¿vale? Pero que te has dejado, 300 euros en productos de Blizzard que no querías y que ha sido, pues ya te apañarás. Somos Blizzard, a nosotros no nos molestes. Pues efectivamente, así ha sido. Han subsanado el bug, pero no le han devuelto nada a nadie, ni siquiera que yo pensaba, vale, no se lo darás de forma automática, pero si bajo petición, no, 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 no. De hecho, todo esto sale de un usuario que publica la respuesta que le da Blizzard, que le dice no te podemos devolver las skins que han sido canjeadas por puntos, digamos, por los puntitos del juego. Dice, ya, pero es que es la moneda del juego. Pues con esta noticia acabamos las noticias de hoy, Derek. Sí, la verdad es que han sido noticias bastante raras porque ha habido un poco de todo, pero bueno, hasta aquí llegan, una semana más, la semana que viene más noticias de videojuegos. Recordad que tenéis en el canal las noticias de MMOs, tenéis análisis de videojuegos, merece la pena, charlas, los directos todos los días, menos cuando es festivo, también descansamos. A veces los festivos también lo hacemos, pero bueno, pero no todos. Vení mirando, chequeadlo por si acaso. Gente, hasta el siguiente video. Chao.